El Ejército Histórico vs. El Ejército Chileno Quiero decir que las Fuerzas Armadas chilenas durante el siglo XX siempre estuvieron presentes en la vida nacional, pero especialmente en la vida política. No hubo ninguna etapa durante el siglo XX en que las Fuerzas Armadas no estuvieran interesadas como correspondía a la visión que ellas entienden que tienen como última reserva moral de la nación. Y es por este motivo que les voy a explicar todas las intervenciones políticas que tuvieron durante el siglo XX a despecho de que muchos de estos generales fueron echados después del ejército. O fueron procesados y fueron encarcelados, pero ellos entendieron que el llamado de la patria era más importante que sus carreras. Y eso significó que Chile pudiera resolver problemas gravísimos que de otro modo, sin la intervención de las Fuerzas Armadas, no solamente no se habrían resuelto, sino que habrían llevado al armagedón al país. Comienzo de inmediato. Después de la guerra civil de 1891, que fue una de las acciones más demenciales que ha habido en la historia de Chile, porque fíjese que cuando fue destituido el presidente José Manuel Ban Maceda Fernández, le quedaban más o menos como 10 días de sus cinco años de mandato. O sea, el verdadero objetivo era derribarlo, humillarlo y someterlo, porque si se trataba de que él se fuera del gobierno, como les digo, pocos días después iba a ocurrir eso. En ese tiempo el cambio de gobierno se hacía el día 18 de septiembre y el presidente justamente se suicidó ese día en la embajada de Argentina, pero había sido derribado en los primeros días de septiembre y cuáles fueron las consecuencias de esto. Eso lo dice muy bien Alberto Edwards en su extraordinario libro La Fronda Aristocrática. La misma fronda aristocrática que había derribado a don Bernardo Gilles y que después se había tomado el poder desde 1823 hasta 1830, generando el periodo de la anarquía, fue sometida al poder civil gracias a la obra de don Diego Portales y ese fue el motivo por el cual la figura nueva en la historia de Chile, porque Chile antes era una colonia y el jefe de estado de Chile era el rey de España. esa figura civil nueva sometió tanto a los militares como a la aristocracia al poder civil y eso funcionó porque hubo el respeto y el entendimiento de la conveniencia para el país. Pero cuando llegamos a 1891 ya La Fronda no había soportado más estar metida en la camisa de fuerza de la constitución de 1833 y entonces hicieron esta revolución que significó un retroceso total para Chile. Chile pasó de ser la primera potencia de Latinoamérica a pasar a un segundo plano detrás de Argentina y esto produjo una sensación de desánimo porque también fue incorporada una cantidad de inmigrantes europeos que trajeron a Chile el consumo suntuario, acabando con la austeridad tradicional que tenía nuestra sociedad. Y entonces voy a trasladarme al año 1924-1925, o sea 34 años después de la guerra civil, en que el parlamentarismo que había surgido por la derrota del presidente Balmaceda, en que el Congreso ahora era el que gobernaba, había hecho imposible gobernar porque ellos destituían los gabinetes todas las semanas. Entonces, en 1920, el presidente Arturo Alessandri Palma, presentado por el Partido Liberal, ganó la presidencia, pero había llegado al año 24 y no se había podido aprobar ninguna de las leyes de su programa porque el Congreso lo bloqueaba y la gota que rebasó el vaso para el ejército fue que el día 4 de septiembre de 1924 el Congreso, que funcionaba obviamente en Santiago, se reunió para autofijarse dietas. Entonces, en 100 años ellos no habían cobrado por ejercer las funciones parlamentarias, pero ahora ellos tenían derecho a fijarse ellos mismos el dinero y el monto del dinero. Y aquí viene entonces lo notable del ejército, que fueron la oficialidad media la que dijo esto no puede ser. Todos los proyectos de mejoramiento de la carrera militar dormían en el Congreso y los proyectos de aumento de los sueldos de los militares también. Entonces, un grupo de 150 militares se reunió en el club militar, que en ese tiempo estaba frente al teatro municipal y se fueron caminando hasta el Congreso y se sentaron en las tribunas del Senado y cuando los senadores aprobaron la dieta, ellos comenzaron a golpear el suelo con sus sables y eso trascendió a toda la sociedad y se llamó el ruido de sables. ¿Y qué sucedió? Que en ese momento tomó nota Alessandri y el Congreso de que el asunto no era llegar nomás y hacer lo que se les antojaba porque estaba el ejército de atrás y el ejército se comunicó inmediatamente con la marina, con la armada y la armada los apoyó para evitar la división que hubo en la guerra civil de 1891. Entonces, Alessandri decidió recibirlos y fue una delegación de oficiales de graduaciones bajas y entonces ellos en esa reunión le leyeron un memorándum que había redactado la noche anterior por Carlos Ibáñez, que en ese tiempo era coronel y después fue general y fue presidente de Chile y ese memorándum resumía de forma notable el sentido patriótico de ese movimiento. Se lo voy a leer para que ustedes vean. Ellos no iban detrás ni del poder, ni de estar actuando en combinación con algún partido político o obtener beneficios de carácter personal, sino que era centralizar la situación del país y normalizarla, esta crisis que ya llevaba 34 años. Primero, la exigencia del memorándum. Veto inmediato a la ley de la dieta parlamentaria. O sea, igual que lo que nos pasa ahora, en que los senadores ganan 35 millones y los diputados 20 y se los pueden seguir subiendo. O sea, el ejército les dijo no a lugar a el sueldo que se fijaron los senadores. Segundo, despacho de la ley de presupuesto. Tercero, reformas a la ley orgánica del ejército. O sea, este era una orden. Cuarto, aumento de sueldos del ejército, de la marina, de las policías y de carabineros. Quinto, impuesto a la renta. Hasta ese momento no existía el impuesto a la renta. Sexto, recompensa a los sobrevivientes de la guerra del pacífico. Antiguo anhelo del ejército, ¿no es cierto?, porque nunca habían sido recompensados los veteranos del 79 como correspondía. Después, séptimo, estabilización de la moneda. Octavo, despacho del código del trabajo y de otras leyes de carácter social. O sea, fueron los militares los que obligaron a aprobar el código del trabajo y las leyes sociales en Chile. Después, dice, noveno, ley de empleados particulares. Décimo, pago de haberes insolutos al profesorado y a los empleados públicos. Once, retiro de los ministros Salas Romo, Sañartu, Prieto y Mora Sotomayor, que era el ministro de defensa que tenía Arturo Asalio. O sea, exigieron la salida de esos señores porque no habían resuelto nada en cuatro años, pues. Doce, que el ministro de guerra sea siempre un militar en ejercicio exilio o retiro. Y trece, exclusión absoluta de los miembros del ejército en asuntos de política interna o elecciones. Entonces, Alessandri les dijo que le dejaran el memorándum y que le dieran un plazo de 15 días para que él pudiera resolver esto. Y en ese momento, los militares le dijeron, mire, presidente, usted tiene 24. 24 horas. Aquí ya se acabaron los plazos. Esto no puede seguir dilatándose más. El Congreso ha rechazado durante todos estos años todos estos proyectos de ley. Así que, le damos 24 horas. Entonces, Alessandri renunció y se asiló en la Embajada de Estados Unidos. El Congreso después le dio autorización para salir del país y entonces asumió la junta militar presidida por el general Luis Altamirano Talavera, que era el comandante en jefe del ejército. Y fue disuelto el Congreso. Sin embargo, pasaron cuatro meses y llegamos a enero del 25 y esta junta militar no había avanzado nada nuevamente. Entonces, los militares, esta vez encabezados por Ibáñez, rodearon la moneda con distintos regimientos, entraron a la moneda y entonces Ibáñez se dirigió al, que era presidente de la República, en ese momento el comandante en jefe del ejército, Luis Altamirano, y le dijo Mi general, como jefe de la mayoría de la oficialidad del ejército, le pido la inmediata entrega del gobierno por haberse tergiversado los propósitos del memorándum de septiembre. Entonces, fueron apresados en ese momento el general Altamirano, los almirantes Nef y Gómez Carreño, que fueron dejados libres al día siguiente, y asumió la nueva junta militar presidida por el general Pedro Pablo Darnel, que poco después sería reemplazado como presidente de la junta militar por don Emilio Bello Codecido. Y esta junta fue la que trajo de regreso al país a Alessandri, y entonces impulsó la designación de la Asamblea Constituyente, y entonces la dictación de la Constitución de 1925, para acabar con el parlamentarismo que había destruido a Chile durante 34 años. Esto fue obra total del ejército y detrás de él la marina. O sea, le evitó a Chile una destrucción que los políticos no eran capaces de resolver, o simplemente no querían resolver. Y la gran influencia que tuvo esta decisión de la Fuerza Armada fue el Partido Nacionalista de 1915, fundado, entre otros, por don Francisco Antonio Encina, que nutrió de fundamentos ideológicos al movimiento militar. Esto se plasma después, a continuación, cuando asume la presidencia, el año 1927, don Carlos Ibáñez del Campo, y ahí se hablaba derechamente del nacionalismo como el fundamento de ese gobierno. Luego me salto, siempre en la línea de demostrar cómo han intervenido, o cómo intervinieron en el siglo XX la Fuerza Armada, cada vez que el país se estaba destruyendo, o se estaba desviando de su camino, o estaba cayendo en una crisis que no se resolvía. En el año 69, época de Eduardo Frei Montalva, las Fuerzas Armadas estaban realmente enardecidas en contra de su gobierno, especialmente por lo que había pasado con el asesinato del teniente carabineros, Hernán Merino Correa, que los argentinos lo asesinaron impunemente, eran cinco carabineros con más de 100 gendarmes al frente, y Frei no hizo nada. Al contrario, fue a Mendoza a hablar con el presidente Ilía, como que él tuviera que darles explicaciones, pedirles disculpas, cuando era al revés, y ni siquiera, digamos, se le pagó una indemnización a la familia del teniente. Y esta situación se debía a que Chile, en ese momento, como lo he contado otras veces, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara era el diputado Emilio Lorenzini, que era amigo de mi padre, y posteriormente le contó que Chile tenía balas para un día en ese momento. Entonces, esto había traído como consecuencia que el año 68, los oficiales de la Academia de Guerra y los oficiales de la Academia Politécnica Militar presentaron individualmente sus renuncias por los escasos sueldos que recibían. Y luego, durante las fiestas páteras del año 69, un batallón del regimiento Yungay que debía rendir honores a Frey al paso de la comitiva oficial que participaría en el Tdeum, este estaba a cargo del mayor Arturo Marshall, rechazó su salida. Y, bueno, el oficial fue castigado con 10 días de arresto. Pero su gesto, digamos, se fue sumando y entonces sucedió que el general de brigada, Roberto Vio Marambio, que era el comandante en jefe de la primera división de ejército con asiento en Antofagasta, comenzó a planificar un movimiento militar porque entendió que con el señor Frey o con los políticos no había nada más que hacer. Y dentro de la planificación estaba a cuartelar a la totalidad de las unidades de la primera división que él dirigía, desconocer el gobierno, e impedir que los buques cargados de cobre que tenían por destino Estados Unidos se arparan del país. La ciudad de Santiago, en tanto, debía reaccionar apresuradamente y acuartelar el máximo de unidades en las afueras de la capital con la finalidad de dejar sin reacción inmediata al gobierno. Los puntos elegidos para acuartelarse en Santiago eran Batuco y la base aérea El Bosque. Este plan fue detectado por el comandante en jefe del ejército, Sergio Castillo Arángui, que era totalmente freísta, y esto, hecho, motivó que fuera llamado Santiago el general Vio. Y tras su llegada a Santiago, Vio intentó comunicarse por todos los medios con Frey y todos sus intentos fueron rechazados por Frey. Entonces le envió una carta donde detallaba la realidad del ejército y le solicitaba el retiro del alto mando de la institución porque los militares entendían de que ese alto mando los había traicionado, pues. porque ellos eran aliados de Frey en esta situación en que el ejército no tenía armamentos y los militares no tenían ingresos suficientes. Entonces, como no hubo respuesta, el general Vio en la mañana del 21 de octubre de 1969 se dirigió al regimiento de artillería Tacna ubicado dentro de la comuna de Santiago y tomó el mando de la unidad a las 8 horas. Luego, un tío mío que aún vive y que era capitán en ese momento y que acompañaba a Vio en esta acción él se tomó la escuela de suboficiales que está al lado del regimiento estaba al lado del regimiento Tacna y es el regimiento más numeroso que existe en Chile y además un batallón de tanques y entonces esto se llamó un movimiento gremial. El Frey se murió de miedo y envió un mensaje al Congreso a fin de decretar estado de sitio y estableció una cadena nacional de emisoras y en ella habló el amigo Frey lo siguiente estoy dispuesto a usar todos los instrumentos que están a mi alcance para imponer el respeto a la autoridad legítima. Como les digo no hubo forma de que el general Vio pudiera hablar con Frey entonces habló con el ministro de interior Enrique Kraus y aquel le pidió que informara a Frey que el movimiento era totalmente gremial no era político. después llegaron al TACNA el batallón de intendencia la academia politécnica militar y luego la academia de guerra el ejército sumándose a este PUC con sus tres cursos de alumnos y profesores entonces Vio les habló a través de altoparlantes para informarles las intenciones de su movimiento y en la tarde llegó el general Alfredo Mann enviado por Frey para hablar con el general Vio y dentro de las gracias que le dijo le dijo que si procedía a continuar con su actitud al general Vio él le entregaría alarmas al pueblo para que defendiera su gobierno y lanzarlo en contra de las fuerzas armadas para que usted vea de qué clase de persona el demócrata ¿no es cierto? el cristiano él estaba llamando derechamente a una guerra civil y después más adelante les voy a leer lo que dijo Allende que fue exactamente lo mismo sobre entregarle arma al pueblo para atacar al ejército las conversaciones resultaron infructuosas pero finalmente se llegó a un acuerdo y Vio se reunió con sus jefes y oficiales dándole a conocer el acta del Tangna el famoso general Castillo tuvo que renunciar también tuvo que renunciar el ministro defensa y resulta que el general Vio lo llevaron detenido al hospital militar y luego un fiscal militar lo encargó Reo por el delito de sedición pero a salir en libertad el general Vio en libertad provisional recibió en su hogar miles y miles de felicitaciones y una estatuilla que le enviaron los soldados diciéndole de los hermanos menores al hermano mayor posteriormente en un almuerzo en su honor Vio señaló lo que le voy a leer a continuación quiero decir que la consecuencia de este Puch fue que se alzaron aceleradamente por Frey las remuneraciones de los uniformados y se inició el proceso de dotar de los elementos militares que el ejército necesitaba o sea fue fundamental porque si no hubiera ocurrido este Puch no se habría hecho nada al respecto lo que dijo Vio fue lo siguiente después de que había salido de la cárcel tengo la convicción de que más pronto de lo que pueda pensarse contra el estado de derecho que existe en Chile volverá a surgir una vez más el derecho de la fuerza o sea en definitiva esto fue algo muy afortunado no solamente porque previó lo que iba a pasar cuatro años después de 1973 sino porque además dio con el clavo o sea el tema del estado de derecho y de la democracia tiene un límite y el límite es cuando el país se está liendo a la ruina pues es el momento en que nos tenemos que salir de ese esquema si el barco se está hundiendo usted no puede tirar los muebles al agua no puede hacer nada sino que tiene que seguir con el manual después quiero decir otra acción destacada y digna del general Pinochet fue que cuando vino a Chile y les voy a agregar acá en el video una foto en que demuestra lo que les estoy diciendo cuando vino Fiel Castro a Chile a él le tocó la pesada tarea de rendirle honores en la plaza Burles entonces él hábilmente colocó a las fuerzas de presentación al lado del brazo izquierdo de él él caminó por el digamos junto a la fuerza de presentación y puso a Castro al medio o sea al lado del brazo derecho de él y más allá iba el ministro de defensa Allende lo cual desde el reglamento militar significa que no se le estaba rindiendo honores a Castro sino que al general Pinochet eso pasó desapercibido para los políticos y para el gobierno Allende y en esa misma visita de Castro se fue a meter a la escuela militar donde el coronel era perdón el director el director era el coronel Alberto Lave padre del coronel Cristian Lave que fue alcalde de Providencia y el coronel Alberto Lave se negó a rendirle honores a Fiel Castro igual que las fuerzas armadas que tenemos ahora y por supuesto que le significó el fin de su carrera porque estaba Allende de poder pero ellos quedaron tranquilos con su conciencia y tranquilos frente a la patria después quiero decir que entre los años 1972 y 73 don Julio Bazán que aún vive y que tiene 86 años que fue el principal dirigente gremial porque él formó en la gran federación de profesionales y de técnicos de Chile en Contra Allende fue visitado en su casa por los admirantes Arturo Troncoso Daroch y Hugo Castro y ellos le dijeron nosotros estamos con usted así que él se sintió revivir porque él pensaba en cualquier momento aquí me van a matar los marxistas y actuaron mancomunadamente durante esos dos años 72 73 mientras él avanzaba con la acción gremial los militares iban preparando la acción de fuerza o sea nuevamente tenemos que los militares no se hacen los desentendidos ni practican la política del avestruz cuando se trata de la vida o muerte de la patria eso era lo que estoy hablando de lo que ocurría con el ejército en los en el siglo XX después viene el tancazo o tanquetazo el 29 de junio de 73 cuando faltaban pocos meses para el golpe y ya la situación no daba más el coronel Roberto Super Onfray se levantó en armas en contra del gobierno con el regimiento de blindados número 2 de la calle Santa Rosa y entonces avanzaron 16 tanques y 80 soldados en camiones hacia la moneda como lo dije en el video de Allende yo iba pasando en ese momento por la Alameda en micro iba hacia la facultad de Derecho de la Universidad de Chile y obviamente que no se pudo seguir porque estaba la plaza Bullner rodeada de tanques y de soldados así que me bajé y en vez de retirarme o huir como hizo el resto de la gente me instalé en la puerta del banco del estado escondido entre los pilares y desde ahí observé todo lo que pude lo que pasaba frente a la moneda los tanques disparaban solamente a metralladora porque aunque esté les parezca increíble no podían usar los cañones porque no tenían líquido los frenos de retroceso entonces el tanque habría salido disparado hacia atrás en cada cañonazo pero le dieron más de 500 balazos a la moneda y desde todos lados los francotiradores marxistas de las azoteas de los edificios públicos disparaban en contra de los militares entonces sucedió que en ese momento quedó claro quién del ejército era marxista y salieron a la luz pues salió a la luz el general Carlos Prats que era el comandante en jefe que salió inmediatamente a defender al gobierno salió el general Mario Sepúlveda Esquela y el general Guillermo Piquering que después Pinochet los destituyó apenas asumió la comandante en jefe estos dos y entonces los tanques estaban disparando el ruido era ensordecedor y hubo 400 más de 500 disparos de ametralladoras en la moneda y resulta que un tanque irrumpió en la entrada principal del ministerio de defensa echó abajo la puerta y paró cañonazos al interior y entonces rescató desde ahí donde estaba detenido al capitán Sergio Rocha que era uno de los que formaban parte de esta conspiración y las ráfagas de ametralladora de los tanques habían aterrado por supuesto a todos los trabajadores que trabajaban en el sector Santiago de Chile 29 de junio de 1973 al no poder destituir constitucionalmente al presidente Allende la estrategia del gobierno norteamericano y la oposición chilena pasa a ser la estrategia del golpe de estado después de su fracaso en las elecciones presidenciales de marzo de 1973 la oposición inicia la aplicación rigurosa de un plan insurreccional el día 29 de junio un sector del ejército precipita los acontecimientos a las 9 y 10 de la mañana un solo regimiento ataca el palacio de gobierno con 6 tanques y algunos vehículos de transporte un poco más tarde un corresponsal argentino filma su propia muerte también registra dos meses antes del golpe final la verdadera cara de un sector del ejército chileno y luego estos señores empezaron a llamar a distintas unidades del ejército y nadie apoyó a estos sublevados y entonces comenzaron a rodear el centro con distintos militares y aquí dijo el señor Allende lo mismo que había dicho el otro señor anterior si llega la hora armas tendrá el pueblo entonces el amigo Pratt haciendo un riesgo calculado porque él tenía en ese momento las apetencias más grandes de plantearse como una figura intermedia de solución o de transición entre el gobierno Allende que ya no podía seguir y el gobierno que venía a continuación arriesgándose y acompañado de unos pocos militares caminó desde el ministerio de defensa hacia los tanques y ahí los tanques entonces decidieron rendirse porque si no tendrían que haber matado a este señor y en ese momento el rescatado capitán Rocha asumió el mando de los sublevados y se enfrentó a los efectivos del regimiento TACNA que estaban disparando contra ellos entonces los tanques retrocedieron y finalmente siguieron llegando otras unidades militares y entonces el coronel Super se retiró hacia el sur de Santiago seguido por sus hombres entonces en ese momento terminó el tanquetazo y el coronel Super se entregó en la tarde de ese día donde fue inmediatamente mandado detenido Allende después convocó a una manifestación frente a la moneda acompañado de los tres comandantes en jefe lo cual generó más ira entre los militares y ese mismo día la sede del diario Mercurio fue allanada por la policía de investigaciones que dirigía al Coco Paredes que era amigo médico amigo de Allende y que era del MIR y así digamos siguieron y las cordones industriales que era el aparato paramilitar que había formado la unidad popular con las fuerzas de izquierda en cada sector donde se habían tomado gran cantidad de industrias como el cordón Cerrillo el cordón Macul el cordón Ñuñoa el cordón Vicuña Maquena se tomaron ese día más de 350 fábricas en respuesta entonces sucedió que dice el general Pinochet de posteriores que el tanquetazo había servido a los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas para medir la capacidad de las fuerzas paramilitares de la UB que en realidad no existían registrar el tipo de armas que usaban y comprobar que los llamados de Allende al pueblo a defender el gobierno no habían tenido eco después siempre en esta lista de intervenciones de las fuerzas armadas en la política chilena como último recurso porque nunca los militares hicieron uso y abuso de la fuerza por ambición política sino que para hacer algo que evitara que Chile cayera en el hoyo en el infierno el golpe de estado fue la última gran manifestación el del 11 de septiembre del 73 que fue organizado por un grupo de 15 generales y almirantes al interior de las fuerzas armadas ese día a primera hora de la mañana la radio agricultura emitió la proclama de los militares en que se le instaba Allende a entregar el cargo y digamos la estrategia militar fue hacer dos anillos de regimientos los regimientos que estaban en Santiago avanzaron hacia el centro y cerraron el centro y los regimientos que estaban en las ciudades cercanas a Santiago se quedaron en las afueras de Santiago esperando la orden porque se avanzaban los cordones industriales hacia el centro entonces estos regimientos iban a rodearlos por atrás pero no salió nadie a defender al bueno Allende entonces sucede que después vino el bombardeo aéreo de la moneda el ataque de la infantería cuando ingresaron al interior de la moneda se rindió la gente de la moneda y se suicidó Allende yo presencié desde el segundo piso de mi casa una parte del bombardeo a la moneda que era el que ocurría cuando los aviones Hawker Hunter habían pasado ya frente arriba de la moneda y inmediatamente que pasaban ahí aparecían a mi vista y se dirigían hacia el sur y después doblaban al oriente y después volvían hacia el norte porque los misiles los disparaban desde el río Mapocho sobre el río Mapocho pero en el momento en que aparecían a mi vista se producía la explosión más terrible que prácticamente empujaba al avión era una humareda y unas llamas que usted no se imagina 11 de septiembre de 1973 a las 9 de la mañana los alrededores de la moneda dan cuenta de un ambiente tenso efectivos de carabineros llegan al palacio de gobierno Allende habla al país por radio de salvo el presidente de la república desde el palacio de la moneda informaciones confirmadas señalan que un sector la marinería habría aislado a Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno hasta este momento en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y según me ha informado el jefe de la guarnición Santiago estaría acuartelado y normal los que estamos en la moneda no saldremos sino que por nuestra propia voluntad estamos aquí por volver el presidente de la república está por la voluntad hay un plazo hasta las 11 si no será bombardeado se dice el sector lo informaba una radio emisora el plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976 yo vengo saliendo de la moneda y el presidente está decidido a mantener el gobierno eso es lo que él dijo y no tiene ninguna vacilación al respecto la decisión de poner fin al gobierno se hace pública las fuerzas armadas y carabineros de Chile declaran primero que el señor presidente de la república debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las fuerzas armadas y carabineros de Chile en ese bando se interrenunciar al presidente de la república no lo haré exactamente 5 para las 10 hemos alcanzado a observar a dos tanques a gran velocidad hay un tercero que se acerca hacia el palacio de la moneda están en la parte superior con varios efectivos 2, 4, 5 con metralletas y fusiles se me están disparando hacia los techos de los edificios públicos oye el personal de carabineros que permanecía fuera en intendencia se ha reincorporado al edificio nuevamente la movilidad de los tanques el oficial del primer tanque nos hizo señas para que nos hiciéramos un lado los periodistas en gran cantidad de corresponsales extranjeros y nacionales están en la espera de mayores acontecimientos el palacio de la moneda el palacio de la moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas de lo contrario será atacado por la fuerza aérea de Chile las mujeres las mujeres de la moneda tienen 3 minutos para salir del palacio de gobierno porque serán bombardeadas por la fuerza aérea esa dependencia dentro de 3 minutos exactamente ya han transcurrido 30 segundos yo le personalmente con él le intimé rendición en nombre de los comandantes del jefe y contestó con una serie de datos nomás o sea hay que decir que a las 11 cuando lleguen los primeros pericos hay que ver lo que va a pasar a las 11 en punto se va a embardear evacúe la moneda va a ser más fácil asaltarla una vez bombardeada asaltado con el buen y con la escantería se le está informando que en 10 minutos más se va a embardear la moneda yo estoy en conversación con José Tobá me dice que están además allá Almeida y Briones díganle mi general Pinochet que mi general Lick manifiesta que es correcto y que ataca de inmediato la moneda y Tomás Moro con 4 aviones de combate déjeme roger recibido conforme y que en este instante los aviones pasan sobre la moneda seguramente la van a metrallar nosotros estamos serenos y tranquilos el holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo aquí estamos todos la moneda está siendo bombardeada la moneda está siendo bombardeada la moneda la moneda la moneda está siendo bombardeada No, hasta el momento. Acá voy a hablar con el medecán naval que viene jugando allá. Me dice que está defendida la moneda por 50 hombres allá. El medecán naval me dijo que el presidente anda con un fusil a la cheladora, el que tenía 30 tiros y que el último tiro se le iba a disparar en la cabeza. Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la celonía, la cobardía y la rellenación. Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la escuela de infantería que está ya dentro de la moneda por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Están líos, líos perfectamente, cambio. El cuerpo del ex presidente de la república, Salvador Allende. Es un coche ambulancia del ejército. Lo han bajado con la puerta de Morón de 80. Hemos podido observarlo y realmente un rostro absolutamente destrozado. Vestía de plomo una corbata azul con rojo y tenía su cuerpo ladeado hacia el costado derecho. Estaba solo en un sillón de felpa de color rojo. El cuerpo del ex presidente es retirado y una balacera surge desde las azoteas de los ministerios que rodean al palacio de gobierno. Con la salida de Allende, cerca de las 6 de la tarde, termina la acción armada. Bomberos permanecería aún durante varias horas al interior de la moneda para extinguir por completo las llamas que consumieron gran parte de ella. El día se acerca a su fin y la historia de Chile cambia para siempre. El día se acerca a su fin y la historia de Chile cambia para siempre. El día se acerca a su fin y la historia de Chile cambia para siempre. El día se acerca a su fin y la historia de Chile cambia para siempre. El día se acerca a su fin y la historia de Chile cambia para siempre. El día se acerca a su fin y la historia de Chile cambia para siempre. El día se acerca a su fin y la historia de Chile cambia para siempre. El día se acerca a su fin y la historia de Chile cambia para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! A pesar del bombardeo, los defensores del palacio resisten tres horas. Al mismo tiempo, se producen pequeños combates en varios lugares de Santiago y provincias. A las dos y cuarto de la tarde, el presidente Allende muere en la moneda. De eso, tenemos que tener presente de cómo las Fuerzas Armadas han estado siempre al lado del pueblo y al lado de la nación. Bueno, esto comienza a romperse, estimadas amigas y amigos, el año 2004, cuando el general Cheire pronuncia su discurso que se le ha dado el nombre del Nunca Más. Esa fue una apuñalada por la espalda a toda la historia militar. Jamás había habido un jefe que hiciera una crítica a todos los oficiales que lo habían antecedido. Eso ni siquiera cabe hacerlo en privado, y menos, digamos, siendo impulsado por esto por Lagos y por la ministra de Defensa que tenía Lagos, que era la señora Bachelet. Y él creyó que había alcanzado la gloria, porque él había cruzado al otro lado del río, pues. Ahora él era un hombre de la concertación. Eso fue el tiro de gracia que se le dio al interior del ejército a la línea histórica que ha tenido esta institución. Y resulta que le salió el tiro por la culata, pues. Porque poco después, el año, no poco después, varios años después, el año 2018, fue condenado como encubridor de los 15 asesinatos que cometió la caravana de la muerte del general Sergio Orellano Stark en La Serena, donde él era el segundo de abordo en el regimiento Arica, pues. Pero el daño ya quedó. Quiero señalar, respecto del soldado desconocido, que la historia de él no puede ser más impresionante y dramática. Esta es la historia de quién era el soldado desconocido. El año 1900, quiero decir que este soldado conocido tenía entre 15 y 17 años por los rasgos. Pero su nombre no pudo ser identificado nunca. Él pertenecía al regimiento de artillería naval. Y fue uno de los 29 soldados de este regimiento que murieron en la batalla de Tacna, que se efectuó, que se realizó en el año 1880. Y su cuerpo quedó ahí. Entonces sucede que el año 1900, 20 años después, el mayor veterano de la guerra del 79, Enrique Philips Uneus, recorría el campo de la batalla de Tacna, donde él también había peleado. Territorio que aún era chileno. La zona era desértica y se podían observar los cráteres que habían dejado los proyectiles de artillería. Y es ahí donde encontró el soldado, el cadáver de un soldado chileno, que por la salinidad del suelo se encontraba en muy buenas condiciones. Como les digo, era un joven de unos 15, 17 años que había perdido la vida en esa batalla. De los 14.000 chilenos que combatieron en ella, 500 murieron. Y él fue miembro del batallón cívico de artillería naval, por el uniforme, que era una unidad de infantería del ejército que se formó en Valparaíso principalmente con trabajadores portuarios. Participaron en todas las campañas, comenzando por la ocupación de Antofagasta y llegando hasta la ocupación de Lima. El uniforme que usaban se diferenciaba del uniforme de las demás unidades del ejército, porque era una blusa negra, con ángulos rojos en las mangas, pantalón gris azul, con doble franja de lacre y gorra de marino. Como les digo, en la batalla de Tacna murieron 29 soldados de este regimiento. Y este era uno de ellos por su uniforme. El mayor Enrique Phillips Uneus, contrató entonces con una funeraria, que fue hasta el campo de batalla, y depositaron el cuerpo en un ataúd de madera, y entonces lo trajo a Santiago en barco, y esperaba darle sepultura a este anónimo héroe. Sin embargo, por varios años guardó el féretro en un espacio subterráneo de su casa. El año 28, el presidente Carlos Ibáñez inauguró el monumento al general Baquedano en la plaza Baquedano, y tres años después, el mayor Enrique Phillips Uneus donó los restos de este soldado, y entonces fueron sepultados a los pies de ese monumento. Habían pasado más de 30 años desde que lo había encontrado, y ahora este mayor conseguía el propósito, convirtiendo a la plaza Baquedano en un panteón de la patria. Y entonces era un símbolo de que el soldado quedaba en relación con su general. Era un soldado que estaba a los pies del general, pero ambos en una misma situación de homenaje. ¿Qué es lo que tenemos hoy por hoy al respecto? ¿Es cierto que el ejército arrancó de noche con el cuerpo de soldados desconocidos y anteriormente no defendió el monumento al general Baquedano? Los comentarios se los dejo a ustedes. Quiero señalar que el votante promedio de derecha del periodo del contubernio es un cómplice de toda la destrucción que ha sufrido Chile, incluida esto que estamos hablando. Porque lleva 31 años votando por la línea Vigil-Lavín-Piñera. No vio venir ninguna crisis social, no hubo jamás un problema de carácter de justicia social, nada, nada en Chile. Y ahora pretende, con su voto, que siga el juego político parlamentarista. Y le llamo parlamentarista porque el juego político se realiza específicamente o especialmente en el Congreso. Actualmente, porque prácticamente no hay gobierno. Y si lo hubiera también se realizaría en el Congreso por las mayorías que van a existir. Y resulta que mientras tanto, desde hace dos años, el poder político lo detentan los grupos que dominan las calles. Y frente a esto tenemos el ejemplo del almirante Arancidia, Jorge Arancidia, que fue electo convencional y habla todos los días a favor de la democracia. Y jamás se le ha escuchado una palabra sobre estas cosas que estoy denunciando. Y también dice que los quiere a todos, a todos los que están, digamos, dispuestos a descabezar su institución. Entonces, yo les pido que reflexionen un poco, estimadas amigas y estimados amigos, de qué es lo que pasa en el alma de esta gente. Qué es lo que sucede, por qué son tan hipócritas, por qué son tan cobardes. Quiero decir que aquí nadie ha reparado que dentro del Acuerdo por la Paz del día 15 de noviembre de 2019 se modificó el capítulo 15 de la Constitución de modo tal que se pudiera iniciar el proceso constituyente. Y el otro día, porque no lo había leído, leí todas esas normas y me encontré, estimadas amigas y amigos, con el artículo 138 que establece las normas transitorias y dice lo siguiente. Escúcheme bien, por favor. La nueva Constitución no podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial. ¿Qué significa esto? Que es muy simple, pues. La convención, basta, por ejemplo, que le modifique el nombre al Congreso Nacional y le llame, por ejemplo, Asamblea Legislativa, y entonces va a ser otra institución y todos los parlamentarios que salgan electos en noviembre van a cesar y van a tener que ser designados los nuevos parlamentarios de acuerdo a las normas que establezca la Convención Constituyente. Y lo mismo, fíjese, van a ser con la Corte Suprema, o sea, todos los ministros actuales se van y son reemplazados por los que van a designar el nuevo sistema surgido de la Constitución. La Contraloría también va a ser descabezada, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y, por supuesto, la Fuerza Armada, pues. Van a cesar los titulares que ejercen actualmente esos cargos y van a ser designados otros conforme a la nueva Constitución. Agrego que las milicias populares que existen desde hace 20 años en la Araucanía y las que existen hace dos años en las zonas urbanas de todas las ciudades, como el Estado no las neutralizó, no las identificó, ni las investigó, estas van a ser las milicias populares a partir del próximo año porque ya es tarde para actuar en Contradilla. Si no se actuó en este periodo, menos se va a actuar ahora con la nueva Constitución. Todos estos grupos están unidos en un solo propósito porque le declararon la guerra a Chile. Le declararon la guerra a sus héroes, a su historia, a su identidad histórica cultural. Y esta guerra tiene como propósito final profanar a los muertos como habría ocurrido si no hubieran sacado la tumba de soldados desconocidos y también desguazar a Chile como quien desarma un barco que ha sido dado de baja mediante la entrega de territorios, ¿no es cierto? La creación de territorios independientes, la división de la nacionalidad en una infinidad de pequeños grupos de carácter indígena y la pérdida total de la unidad nacional. El debilitamiento político y el aislamiento en que se encuentran las fuerzas más hoy fue provocado por la derecha. Cuando el señor Lagos presentó el proyecto de reforma de la Constitución, ellos votaron favorablemente la eliminación en los hechos, no en la teoría, pero en los hechos, que es lo que manda, del Consejo de Seguridad Nacional. La eliminación del Consejo de Seguridad Nacional efectuado por iniciativa de Lagos y aprobado con el voto unánime de la derecha en el Congreso implicó nada más y nada menos que ponerle fin a la única tribuna que tenían las fuerzas armadas dentro del sistema político. Era el único lugar donde tenían derecho a voz y voto porque este órgano estaba compuesto por ocho personas. El presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema y el contralor más los cuatro comandantes en jefe. Entonces bastaba la firma de dos de los comandantes en jefe y se podía convocar el Consejo de Seguridad Nacional y entonces en un ambiente respetuoso y de alta política, las fuerzas armadas podían hacer ver sus preocupaciones. Por ejemplo, si existiera hoy, habrían hecho ver sus preocupaciones que qué es lo que pasa es que ni el sistema jurídico, ni el sistema de fiscales, ni el sistema policial puede detener lo que ocurre en la Araucanía o lo que ocurre en las ciudades. Entonces, cuando la derecha votó favorablemente a eso, dejó absolutamente aislada a las fuerzas armadas. Dentro del sistema político dejaron ya de tener el único lugar donde podían expresar su manera de ver las cosas, sus preocupaciones. Y esto implicó que cualquier cosa que dijeran de ahí para adelante era considerado de liberación y atentatorio contra la democracia, fíjese. Y junto con ello, le dio la facultad a la derecha, a Lagos, y a los que vinieron después, para remover, sin consulta al Consejo de Seguridad Nacional, a cualquiera de los comandantes en jefe. Así que quedaron absolutamente aisladas, debilitadas y sometidas a las fuerzas armadas mientras el contubernio hacía y deshacía con Chile. Mientras ocurrían todos los abusos que denuncié en el video anterior, titulado La autopsia del contubernio neoliberal marxista, las fuerzas armadas, lo único que tenían que hacer era ser espectadoras. Y eso lo logró la derecha. Y agrego más, el año 94, recién asumido el señor Frei Ruiz Tagle, el ministro marxista de la Corte de Apelaciones, Milton Juica, acusó al general Rodolfo Stange de estar involucrado en el tema del crimen de los tres desgollados ejecutados por carabineros durante el periodo del general César Mendoza. Y finalmente el general Rodolfo Stange fue absuelto. Pero, ¿qué es lo que sucedió, pues, estimadas amigas y amigos? Que el señor Frei Ruiz Tagle le había exigido la renuncia al general Stange y él tuvo la hombría de ir a hablar con Frei de la moneda y le dijo yo no renuncio y como no podía echarlo a la fuerza porque la constitución exigía la autorización del Consejo de Seguridad Nacional no lo pudo echar, pues. Y entonces sucedió que aparecieron y yo publiqué un video hace un tiempo en mi canal inmediatamente ese señor Hernán Larraín que era prácticamente el representante oficioso de Colonia Ainea que ahora es ministro de Justicia y el señor Alamán inmediatamente estaban pidiendo la renuncia al general Rodolfo Stange sumándose a esta especie como de hola de acusaciones como digo menos mal que no renunció porque si no habría quedado manchado para siempre siendo que después fue absuelto y después fue senador por Puerto Montt pero la derecha ha jugado así o sea a los cuatro años que se había terminado el gobierno del cual ellas formaron parte junto con el general Stange ellos ya le habían dado la espalda pues entonces esto que está sucediendo con la fuerza armada ustedes tienen que analizar qué es lo que ha hecho la derecha y por ese motivo a diferencia de las grandes crisis que ha tenido Chile por ejemplo la crisis de 1830 cuando después de la batalla del Lircay el ejército derrotó a los pipiolos y entonces estableció la república conservadora la constitución del 33 y el régimen que perduró durante 100 años después la crisis que se creó producto de la guerra civil de 1891 fueron las fuerzas armadas nuevamente las que intervinieron en 1924 y 1925 como acabo de explicar y resolvieron lo que los políticos no habían podido resolver y lo mismo pasó en el año 73 pues si ahí estaba la democracia cristiana con mayoría tanto en el senado como en la cámara de diputados y qué es lo que pudieron resolver ellos o qué es lo que hicieron para resolver tuvieron que llegar las fuerzas armadas nuevamente pero ahora se las ingeniaron para dejarlas fuera del tabulero y además lo que ha pasado humanamente dentro de las fuerzas armadas es de la extrema gravedad es de la más extrema gravedad quién sabe imaginar que esta institución gloriosa patriota noble el orgullo máximo de la nacionalidad iba a estar lleno de generales ladrones de comandantes en jefe que se robaron uno a 3.500 millones y el otro 4.500 millones y luego está el tema de que no es casual de que hayan ido modificando su posición política después del discurso del señor Cheire o sea de ser nacionalistas a lo largo de toda la historia de Chile y patriotas y apolíticas ahora ellos se entienden a la perfección con estas corrientes del nuevo orden mundial pues y agreguemos que cada día publican un afiche como les voy a poner en este video tanto de la PDI como de carabineros absolutamente abrazados al nuevo orden mundial al multiculturalismo y a la globalización entonces quiero decir que desde lo que pasó en el 18 de octubre del año 2019 hasta ahora esto no se va a arreglar ni con la nueva constitución ni con los votópatas que les gusta tanto eso de los debates presidenciales votar las encuestas los porcentajes mire señor cuando usted le declaran la guerra usted tiene dos posibilidades o usted enfrenta lucha o simplemente usted es derrotado el juego político como sea que lo quieran hacer continuar solamente agravará la crisis esta crisis no fue declarada por la gente patriota ni tampoco fue desarrollada por el patriotismo porque ninguno de nosotros ha estado en el gobierno en estos 30 años ni ha sido parlamentario entonces ya está bueno que sigan haciendo está bueno ojalá que no sigan haciendo desinformación diciendo que todo esto se arregla si sale el señor ex presidente no se va a arreglar y al contrario van a continuar los hechos de violencia van a continuar los asesinatos impunes van a continuar las tomas de terreno después van a ir a los asesinatos selectivos van a ir al amedrentamiento domiciliario ese va a ser el fin mientras sigan habiendo elecciones y nadie sea capaz ni siquiera de formar una protección para las marchas del sector nuestro estimadas amigas y amigos para terminar les voy a leer una frase que dice lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada viva Chile para que los hombres no hagan nada que la gente es que la gente no hagan nada para que el hombre Gracias. Gracias.